Dardo de Jurgen Klopp a Moisés Caicedo por su presente en el Chelsea Jurgen Klopp habló de los jugadores que no llegaron a Liverpool y le tiró un dardo a Moisés Caicedo, fichaje del Chelsea. Uno de los jugadores señalados en esta temporada en la Premier League es Moisés Caicedo, costó 146 millones de euros y no ha podido rendir en buen nivel en el Chelsea. El volante central tuvo la oportunidad de irse al Liverpool pero lo rechazó y ahora su DT Jurgen Klopp le ha tirado una indirecta. En el verano nos sucedieron algunas cosas extrañas en el mercado de fichajes, pero entre nosotros puedo decir, Dios mío, qué suerte tuvimos, dijo entre risas el DT alemán. No lo sabíamos en ese momento, pero estoy muy feliz de que haya sucedido así. Estoy muy feliz de que haya funcionado así, pero nunca se sabe. Obviamente descubrimos en el verano que los mediocampistas defensivos no quieren unirse al Liverpool y luego ya ven lo que está pasando, dijo con clara indirecta a Moisés Caicedo. Sobre la última hora del mercado, el Liverpool puso una oferta superior a la del Chelsea por Moisés Caicedo. El jugador quiso respetar su palabra con los Blues y se mudó a Stamford Bridge. Moisés Caicedo recibió el llamado personalmente de Jurgen Klopp para que se una al Liverpool. No fue el único que rechazó a los Reds para irse a Stamford Bridge. El plan B era Romeo Lavia, sin embargo el belga también optó por irse al Chelsea. Deportivamente el Liverpool y el Chelsea viven situaciones opuestas, mientras el Liverpool es líder de la Premier League por sobreclubes como el Tottenham y Manchester City, el Chelsea se ubica a 12 Mo en la tabla de posiciones. Y bien amigos que opinan acerca de esta importante noticia, ¿creen estar de acuerdo con las polémicas declaraciones del entrenador de Liverpool? Los leo en los comentarios hasta pronto.